bueno soy Mauricio Flores estoy por acá con uno de mis asesores comerciales Camilo Patiño y le estaba explicando un tema sobre porque todas las fotomultas prácticamente todas son ilegales especialmente las de Medellín entonces aquí les voy a explicar más buenos por encimita ustedes ya de pronto lo conocen, han hablado con él o buenos días, no sabemos cuándo nos van a ver de verdad yo les sigo explicando amiguito Camilo bueno vamos a ver esto que, esto es una orden de comparendo vean lo que hay acá arriba la orden de comparendo y tal, bueno acá hay un numerito y aquí dice orden de comparendo único nacional único nacional no dice general o no y resulta que esta orden de comparendo es un documento público que nada más lo emite el ministerio de transporte o sea uno no puede ir a una litografía uno puede ir a una papelería a comprar eso y esta es una fotodetección los de la Secretaría de Movilidad de Medellín están haciéndole creer a la gente que este es el comparendo que la prueba de la infracción es lo mismo que el comparendo no, estas son dos cosas completamente distintas y vamos a ver aquí rápidamente el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito bueno no sé si pronto alcancen a ver pero no importa yo les voy a leer porque yo sé que pronto no van a ver bueno procedimiento ante la convención de una contravención la autoridad de tránsito debe seguir el siguiente procedimiento aquí vamos a hablar de los comparendos por guarda de tránsito y ya la segunda parte es sobre las fotodetecciones ordenará detener la marcha del vehículo y extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente entre los cinco días aveles siguientes al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo o sea el guarda de tránsito te para y bueno y te entrega el comparendo listo para el servicio, bueno eso es un error de reacción en la ley quieren decir para el servicio público para el servicio público además se enviará por correo dentro de los tres días aveles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo a la presa a la cual se encuentra vinculado y a la superintendencia de puertos y transportes para la de su competencia por eso yo hace poco y me parece un poco inclusive lamentable que los taxistas no hayan parado muchas bolas a esto y yo conozco muchos taxistas y es que escasamente le envían esto le ponen un comparendo a un taxista y no le envían copia a la superintendencia de puertos y transportes ni a la presa a la cual se encuentra vinculado ni al propietario entonces ahí hay un vacío en el debido proceso entonces eso se puede pelear y en la audiencia si uno expone eso de esta forma eso lo tienen que quitar pero vamos avanzando bueno ahorita le expliqué a Camilo y eso ya es un tema muy complejo porque tienen que mandar una copia a la superintendencia de puertos y transportes resulta que ninguna empresa puede tener conductores con la licencia de conducción vencida entonces si usted comete dos infracciones por lo mismo en seis meses el Código Nacional de Tránsito establece que a usted le pueden suspender la licencia de conducción y las empresas de transporte no pueden tener por ley conductores con la licencia de conducción suspendida porque los pueden sancionar a la superintendencia de puertos y transportes entonces por eso cuando se impone un comparendo a un servicio público tiene que enviarse esta notificación a la superintendencia de puertos y transportes para que vigile bueno esta empresa le pusieron un comparendo hay que estarla vigilando a la empresa para que sepa bueno uno de nuestros conductores le pusieron un comparendo y igualmente para el propietario no va a entrar mucho en detalle en esto entonces digamos la orden del comparendo deberá estar firmada por el conductor siempre y cuando ello sea posible o sea si la persona no quiere firmar vamos a ver que pasa si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia firmara por él un testigo el cual deberá identificarse plenamente con su número de cédula pasaporte, dirección, teléfono si lo tuviera entonces acá hay un tema bien interesante y es que la persona cuando firma el comparendo y se lo entrega no quiere decir que está aceptando la culpa eso significa solamente que está siendo notificado o sea que efectivamente recibió el comparendo entonces si les ponen un comparendo hay que no va a firmar y me va a salvar no pero si ustedes se niegan a firmar debe firmar un testigo le voy a presentar por acá ahí venga muéstrala muéstrala un amiguito que conseguí salude no 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 le gustan las cámaras bueno entonces ahora sigue la parte interesante no obstante lo anterior las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones el vehículo la fecha hora y lugar va con esto dice muy claramente que se pueden utilizar medios tecnológicos siempre y cuando esa ese medio tecnológico indique la fecha la hora y el lugar fecha hora y lugar cierto ahí se responde la pregunta un guarda de tránsito puede coger una cámara o un celular y tomar una foto y hacer una infracción no se puede eso es completamente prohibido ¿por qué? porque entonces ¿cómo hacemos para verificar que efectivamente fue en el lugar donde tienen jurisdicción que fue en tal año y que esa foto no fue hace cuatro años etcétera entonces por eso solamente se puede una cámara especial para tomar foto detección no puede sacar el guarda de tránsito un celular y tomar foto y tomar comparendo eso legalmente no se puede entonces sigamos bueno fecha hora y lugar en tal caso se enviará por correo entre los tres días a ver el siguiente la infracción y sus soportes al propietario bueno acá sigamos se enviará por correo entre los tres días a ver el siguiente es la infracción y sus soportes que es la infracción la infracción vendría a ser esto bueno comparendo y sus soportes esto ahora que la ley lo repite una y otra vez lo único que más da el tránsito de Medellín es esto pero no envía esto al propietario al propietario no quiere decir al infractor por eso ahí tienen que aclararse una cosa mucha gente dice ay es que yo no iba manejando ese día no si usted aparece como dueño de ese vehículo se hace responsable de lo que pase con ese vehículo otra cosa muy diferente es que ya acepte la culpa eso es otra cosa pero si le envían la notificación al propietario el propietario que por ejemplo acá en la fotodetección dice cuáles son los datos del propietario no datos del infractor cierto entonces está bien o sea si ah que es que no fui yo que soy una persona de 80 años y nunca ha manejado no importa si usted es dueño del vehículo le llega la fotodetección y está dentro de la ley en lo de los tres días yo ya he explicado que es que son tres días para que el organismo de tránsito envíe a la empresa de mensajería en la empresa de mensajería acá en Medellín por ejemplo tiene unos cinco días hábiles eso ya depende y después les explicaré en otro video que a veces la empresa de mensajería puede mandar los 10 ocho días pero más o menos se maneja un promedio entre cinco y ocho días y o sea que a una persona le puede llegar un comparendo entre los 15 días y estar dentro del tiempo establecido por ley yo sé que eso va a generar mucha polémica pero después les muestro con argumentos porque no es que son tres días para que le llegue uno a la casa no hay varios fallos de tutela y las altas cortes que establecen pues que la interpretación de eso a pesar de que la ley dice que son tres días porque la ley si lo dice que son tres días que le llegue al propietario la interpretación de esa ley la han hecho las altas cortes y es que es para que envíen a la empresa mensajería y a la empresa mensajería pues tiene otro tiempo ya me voy a caer sin voz y ya vamos ahí terminando y dice al propietario quien estará obligado al pago de la multa otra cosa que hay que tener en cuenta en este artículo 135 del Código Nacional de Tránsito el propietario ya la corte constitucional a través de la sentencia C530 de 2003 dice que el propietario no está obligado al pago de la multa no el propietario le si le llega la fotodetección pero se puede defender cierto entonces no es que esté obligado al pago de la multa sino que si le llega pues se puede defender para el servicio público se enviará además por correo copia y sus soportes a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la superintendencia de puertas y transportes aplica lo mismo que les expliqué ahora pues el ministerio de transporte determinará las características técnicas del formulario de comparendo único nacional formulario de comparendo único nacional así como su sistema de report de reparto en este se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia se decretarán o practicarán las pruebas que éste solicite bueno también dice parágrafo 1 del artículo 135 del código nacional de tránsito la autoridad de tránsito entregará al funcionario competente esto se le pasa a uno si uno lo lee bien ah si eso dice algo ahí pero si uno lo lee bien vean lo que dice al funcionario competente o alantía a la que aquella encargue para su recaudo dentro de las 12 horas siguientes la copia de la orden de comparendo su pena de incurrir en causal de mala conducta o sea que significa eso se supone vamos a ver cuál es el debido proceso en este tema de las fotodetecciones que cuando hay una cámara que está captando unas infracciones hay un guarda de tránsito ahí detrás de esa cámara esa es la teoría pues pero todos sabemos que no pasa así entonces hay un guarda de tránsito bueno la cámara tomó una foto y una impresora llegó y sacó esto entonces dice vamos a avaliar y entonces de pronto mira un video ah bueno si después de esto se supone que el guarda de tránsito después de mirar esto llega coge un lapicero y dice bueno vamos a hacerle un comparendo a esta persona vamos a hacerle un comparendo a esta persona después de mirar esa fotodetección listo ah bueno vamos a hacerle un comparendo no tiene que ser que el guarda lo haga así pues a mano puede ser que una impresora también pues imprima este formato bueno cosas de esas pero en todo caso tienen que llenar este formato orden de comparendo único nacional y entonces ya esto el guarda de tránsito debe enviar copia de esto según este parágrafo ahí al tránsito debe dejar esto en el tránsito so pena de incurrir en causal de mala conducta que significa esto que si el guarda de tránsito no hace eso se puede meter la procuraduría y destituirlo eso es un delito o sea por eso todas las fotomultas de Medellín son ilegales y donde la procuraduría se meta que no lo ha querido hacer hay causales de mala conducta para todas las fotomultas que se han puesto porque ninguna han enviado el comparendo tal como lo dice acá y acá dice que es causas de mala conducta que se supone que ya esto la fotodetección y el comparendo ah bueno vamos a enviarlo a ser bien treco a cualquier otra empresa de mensajería tiene tres días para enviárselo a ser bien treco no es que le llegue a la persona y ya ser bien treca bueno ya llega toca la puerta si la persona está lo recibe si no está ponen el motivo de devolución es otra cosa que la gente dice es que yo no firmé yo no quise recibir no eso no importa después de que usted le envíen en ese tiempo ya pues se considera que se cumplió pues lo de la ley entonces esto es lo que nos está cumpliendo y ya vamos a rematar con el artículo 137 del código nacional de tránsito que nos dice y vuelve y repite en los casos que la infracción fuera detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o el conductor el comparendo el comparendo no dice la fotodetección dice el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo ¿cierto? no dice al infractor entonces para que tengan eso en cuenta la actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente o sea el artículo 136 habla de que tiene la persona 5 días hábiles para pagar con descuento y todo eso con un plazo adicional de 6 días hábiles y ahí viene lo de los 11 días hábiles para pagar con descuento contados a partir del recibo de la comunicación respectiva otra cosa que es que los 11 días hábiles que dicen acá cuando a una persona les llega una fotodetección se cuentan es a partir de que la persona reciba o que al menos se la reciban en la casa o que al menos hayan intentado entregar no a partir de la fecha de comparendo en estos días vi por ahí un artículo en las noticias pues que hablaban sobre eso y me pareció curioso que dijeran eso obviamente es que no es que esa fotomulta fue hace 20 días y ya que ya pasan los 11 días no es que no es a partir de la fecha de comparendo es a partir de que usted reciba ya cuentan 11 días hábiles ¿cierto? de la y bueno contados a partir de la respectiva comunicación para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo prueba de la infracción anexo necesario del comparendo ¿se está entendiendo Camilo? sí señor a mí me llama mucha gente entonces necesito este compañerito que también me adhesore la gente para ir porque que lo vayan conociendo bueno entonces bueno más inquietudes llámenos al 305-241-4604 305-241-4604 437-34 3 437-3488 también visiten nuestra página web fotomultas.net www.fotomultas.net vean que la ley dice que esto se debe enviar con esto y no lo están haciendo por eso todas las fotomultas de Medellín son ilegales y la gran mayoría del país entonces bueno cualquier cosa espero su llamada ya saben que les puedo contestar yo les puedo devolver la llamada a Camilo o otro de mis asesores comerciales y fundan esta información que la verdad les va a servir a mucha gente y esto da regola les voy a dar si se lo mando inclusive a la prensa y a los de la alcaldía porque bueno esto es algo que nadie sabe y por ahí les estaré sacando más videos para que abran los ojos y sepan defender ya corte chao